¿Qué ocurrió esta semana en la biblioteca? Tuvimos la reunión informativa previa a la Asamblea Anual Ordinaria, donde quisimos contarle a la gente cuál es la situación actual de la biblioteca, cómo se llegó a esa situación, y tratar de mostrarlo todo esto de la manera más visual posible, con gráficas y demás, y también contarles un poco de cuál es el futuro de la biblioteca, dónde hay que trabajar, cuáles son los puntos más importantes, cuál es nuestra visión, o qué es lo que esperamos o soñamos para el futuro de la biblioteca. No dejar de lado que estamos en una situación crítica, preocupante, en la que necesitamos colaboración de distintos tipos, porque por ahora todavía vamos a seguir necesitando durante algún tiempo subsidios, benefactores y demás, pero también necesitamos colaboración de manos, manos, ideas, corazones dispuestos a trabajar por la Biblio, para que podamos seguir operando, podamos seguir brindando servicio a la comunidad, como lo venimos haciendo durante los últimos 54 años. No solo es un espacio de refugio, de encuentro, de creación de cultura dentro de la comunidad, sino que también es reconocido desde afuera, o sea, se ve la actividad, la gente que viene se asombra del catálogo que tenemos, de la actualidad del catálogo que tenemos, y también de la vida que tiene la biblioteca, de todos los talleres, de todas las actividades, de la cantidad de eventos, de la concurrencia de la comunidad a esos eventos, la verdad que es muy lindo eso. Para quienes no vinieron a la reunión informativa, previa a esta asamblea que será dentro de algunas semanas, la próxima va a haber otra posibilidad por la tarde, estamos atentos a las redes sociales. Exactamente, Sebas, porque somos conscientes de que el horario, por ahí no era el horario óptimo para gente que trabaja, entonces, si bien la reunión fue muy exitosa, y creo que se cumplieron ampliamente los objetivos y demás, y la gente salió muy contenta de la reunión, muy conforme, se anotaron varias personas para colaborar, para sumarse al equipo. Queremos que la gente siga llegando, siga sumándose, y queremos dar la oportunidad de que puedan hacerlo en un horario que por ahí les sea más conveniente, así que estamos coordinando para encontrar el mejor momento la semana que viene, pero será algún día a mitad de semana, más o menos a las 19 horas, siempre estén atentos a las redes que nos vamos a comunicar por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!